Hola que tal bonito dia yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y pues antes de iniciar este video de mostrarles esta novedad que estan viendo en pantalla y que vieron en el titulo del video quiero mandarle un fuerte abrazo a Eric porque el fue el que me dio el pitazo directamente entre a la aplicación y comenzar a grabar para subirles el video cuanto antes y así es ahora si Finsus va a sacar su tarjeta de débito se tardó muchísimo como saben desde hace años tiene este proyecto con Patricia Armendariz pero pues no salió Patricia Armendariz se fue de política y ahorita con el nuevo CEO por fin salió la tarjeta de débito Finsus y ahora podemos registrarnos en la lista espera estoy bastante emocionado porque el tener una tarjeta de débito como tal con una Sofipo o con una cuenta de este estilo te permite acceder a tu dinero de manera inmediata no como por ejemplo Supertazas que se tarda un ratito en transferir tu dinero o cosas así con esta opción directamente podremos acceder a nuestro dinero por eso me encantó la parte de Cubo ahora me encanta la parte de Finsus y estaba esperando su tarjeta de débito y pues me está aún calando estoy esperando que Supertazas saque una tarjeta de débito pronto pero pues no es así por ejemplo Nul sacó su tarjeta de débito esperemos que Story ahora que va a ser Sofipo también saque su tarjeta de débito y ya estaremos viendo que onda si quieres enterarte de todas esas novedades ya subimos algunos videos te recomiendo que pongas mainstream M2 en el buscador más el topic que te interesa y pues ya vas a ver que show entonces vamos a ver que onda aquí es la tarjeta de débito Finsus regístrate en nuestra lista espera le puchurramos ahí y no me dice nada no me dice nada vamos a acceder a nuestra cuenta a ver si directamente adentro ya nos dice algo al respecto a la tarjeta de débito Finsus aquí está muchachos lista de espera tarjeta de débito Finsus quiero mi tarjeta registrar más tarde aparte de tu lugar registrándote en nuestra lista de espera y ser de los primeros en disfrutar de tu tarjeta entonces vamos a le quiero mi tarjeta claro que la quiero claro que la deseo tu lugar está apartado espera noticias muy pronto para que no te pidas nada sobre lanzamiento de nuestra tarjeta de débito excelente y me llegó un correo ahorita lo vamos a ver y aquí está listo espero que quede mi tarjeta otra vez listo espera noticias muy pronto y pues listo muchachos aquí está crédito con un clic y listo crédito con un clic es que no sé por qué lo tiene ahí de todas formas ya hablamos también del crédito de Finsus directamente en otro video aquí está la opción crédito y aquí está un crédito de clic y también si te interesa puedes ocupar el código islas-70104 cuando hagas tus inversiones la neta no sé para qué es pero pues ahí está vamos a ver el correo para despedirnos les late y pues vean esta belleza Finsus ya eres parte del team te encuentras oficialmente registrado en nuestra lista de espera estamos muy emocionados de que seas parte de esta nueva etapa de Finsus todos los de la familia Finsus merecen lo mejor con nosotros no te perderás en nada por este medio te mantendremos al tanto de las noticias del lanzamiento de nuestra nueva tarjeta de débito así de fácil así de Finsus excelente muchachos pues estoy bastante emocionado no me decepciones Finsus saca la tarjeta de una vez y pues a seguirle dando eso sería todo por este video espero les haya gustado les mando un fuerte abrazo un besote yo soy Archislas entonces me estoy más acuadrado bye bye Gracias por ver el video.